Yo quería articular la reflexión que quiero compartir con vosotros en torno a tres ideas, pero no me voy a olvidar de ninguna de ellas. La primera la formularé en término de contexto. La segunda en término de dilema y continuaré con algún punto de los que ha comentado Daniel acerca de los sistemas inteligentes y la importancia que tienen respecto a la buena gobernanza o buen gobierno. Y la última reflexión la formularé en términos de principios. Vamos con la primera, con la del contexto. Yo creo que el punto de partida para hablar de nuevos modelos de gobierno o buen gobierno, buena gobernanza, debe tomar como referencia la idea de que vivimos en contextos buca, que se conocen ahora y que seguro que no son desconocidos para vosotros este acrónimo en inglés, que nos habla de la idea de entornos volátiles, entornos inciertos, entornos ambiguos y entornos complejos. Por lo tanto, quien tenga que enfrentarse a la idea de gestionar, da igual que sea una organización pública o un organismo público o una organización de naturaleza privada, da igual la jerarquía en la que uno se sitúa dentro de cada una de esas organizaciones, el caso es que va a tener que manejarse en entornos marcados por estos cuatro rasgos, estas cuatro características. La volatilidad, la incertidumbre, la ambigüedad y la complejidad. Y esas cuatro incertidumbres en realidad nos están interpelando sobre dos cuestiones. Una tiene que ver con cuánto sabemos sobre lo que ocurre, sobre una situación concreta y esto tiene que ver con el conocimiento, el que exista, el que tengan los técnicos que están al mando de la situación, el que tenga el líder responsable de la organización, el que exista o el que no exista, porque vivimos en entornos que precisamente por esos cuatro rasgos que hemos dicho, puede darse la paradoja o la circunstancia de que tengamos que enfrentarnos a problemas cuya solución requiere de un conocimiento que todavía o no tenemos o no existe y esto tenemos que ser consciente de ello. Y la segunda cuestión que nos plantea entornos buca como los que he señalado, tiene que ver con la idea de en qué medida podemos anticipar los resultados de nuestras propias acciones y eso conecta con la idea de la predecibilidad. Por lo tanto, el contexto en el que nos ha tocado vivir y el que nos toca gestionar y el que toca gobernar es un entorno volátil, incierto, amigo y complejo, condicionado por un conocimiento que a veces existe, pero que en muchas ocasiones vamos a enfrentarnos a situaciones en las que no tenemos el conocimiento suficiente para abordar la solución y además eso de la predecibilidad, eso de la posibilidad de anticipar el resultado de nuestras acciones, tenemos que ser conscientes también que cada vez va a estar más alejado de esa idea de predecibilidad y por tanto tenemos que ser capaces a través de las personas y a través de los sistemas de actuar con todos estos elementos. Este es el contexto y este contexto opera, insisto, es irrelevante si estamos ante una organización pública o ante un organismo privado, este es el espacio natural, el contexto natural en el que nos está tocando trabajar y por tanto nos está tocando gobernar. Segundo aspecto lo planteaba en términos del dilema y yo creo que aquí se le achaca a Jacques Delors esa idea de qué es lo relevante en una organización, si las personas o las instituciones, si las personas o los sistemas. Daniel ya anticipaba, lo relevante son los sistemas y contar con sistemas inteligentes, contar con procedimientos, contar con trazabilidad, contar con esa macroestructura que es la que permanece y que además resiste frente a personas no virtuosas, a personas incapaces, a personas que técnicamente son deplorables, a personas que dejadas por sí solas podrían cometer cualquier tipo de tropelía en términos de buen o mal gobierno, sin embargo el propio sistema mitiga los efectos de ese mal que puede aportar un individuo en particular. Bueno, pues en ese dilema de qué es importante las personas o los sistemas, yo debo reconocer que a lo largo de la vida y introduzco aquí una clave en términos de experiencia personal, cuando he tenido que asumir funciones de gobierno en una organización pública como es la universidad, no siempre he tenido claro qué era lo oportuno. Y partiendo de la idea de que efectivamente crear un sistema, crear una estructura, crear un procedimiento, crear un mecanismo que opere al margen de las personas, eso es dotarle de fortaleza, resistencia, resiliencia al organismo y eso por sí solo es un indicador de buen gobierno y por tanto hay que favorecer, estimular e incentivar cualquier conducta conducente a fortalecer los organismos a través de esas ideas de sistemas inteligentes. También es cierto que hay que introducir incentivos igualmente sólidos, la idea de captar a personas que dispongan de aquellas características en las que estemos de acuerdo, que son útiles para reforzar la inteligencia del sistema inteligente y no para deteriorar o hacer perder calidad, perder inteligencia a ese sistema que puede estar bien diseñado. Porque la experiencia me dice, y yo afronté un reto en términos, llegué a un puesto de gestión donde no había ningún tipo de procedimiento, ningún tipo de trazabilidad, donde el nivel de institucionalización en la gestión de esa unidad concreta era muy bajo, por lo tanto tuvimos que introducir mucho esfuerzo y dedicación a dotarle de inteligencia a ese sistema, hasta tal punto que hubo un momento en que podía funcionar por sí solo, sin el responsable de esa unidad, que en ese caso era yo, pero también digo con el paso del tiempo que si no se cuida esa capacitación técnica, esa inteligencia de las personas, los sistemas se degradan. Y Daniel decía, Estados Unidos resistirá porque su institucionalización es lo suficientemente inteligente para poder absorber el coste de una personalidad en términos de buen gobierno tan, pongamos el calificativo que queramos, como Trump, pero el sistema se resistirá. La inteligencia del sistema de Estados Unidos, después de cuatro años, y no hay que decir, después de potencialmente ocho años de una persona que lidera el sistema con esos rasgos de actuación, deteriora la calidad del sistema, desprecia los procedimientos y los procedimientos van caducando o introducen elementos, apartan los sistemas y articulan un método de toma de decisiones incluso al margen del sistema. El sistema no lo resiste todo. El sistema tarda en apreciarse esos elementos de ruina que provocan que en un momento determinado adviertas que ese método de toma de decisiones, ese procedimiento ha decaído y ha sido sustituido por otra forma de proceder. Por lo tanto, por supuesto, comparto esa reflexión de que necesitamos fortalecer la inteligencia de los sistemas, pero no confiemos solo y exclusivamente en el sistema para absorber los costes de una calidad técnica de las personas muy baja. No dejemos de poner esfuerzos en la idea de un buen gobierno en acordar, consensuar, qué elementos hacen que esas personas que asumen responsabilidades de gobierno potencian la inteligencia de los sistemas. Y en ese sentido yo creo que un aspecto importante que hay que considerar es el proceso de reclutamiento que utilizamos, dependiendo del organismo público o privado en el que nos encontremos, obviamente el sistema de reclutamiento premiará unos elementos u otros, estamos en un organismo público, la administración tiene unas limitaciones en el sistema de selección, pero por supuesto mérito-capacidad, es decir, hay una componente técnica aquí significativa cuando estamos hablando de administración pública, cuando estamos en términos de gobierno en clave exclusivamente democrático, pues el componente técnico puede ser uno, pero no solo, porque es verdad que la política la tiene que hacer aquello que se acomode mejor al reflejo de una sociedad y no solo tiene que tener un componente técnico, pero también. Bien, y la tercera cuestión señalaba unos elementos de principio, con independencia de que luego volvamos sobre algunas de estas cuestiones en el debate, en la charla que mantengamos los tres y con ustedes, los principios sobre los que creo que debe asentarse también cualquier elemento de buen gobierno son principalmente dos. Uno es el principio de confianza, otro ya ha salido como respuesta a los entornos buca, que es el de la predecibilidad. Con el principio de confianza es clave porque nos conecta con el de la legitimidad y no hay ningún sistema que pueda ser permanentemente objeto de una legitimidad suficiente sin haber generado previamente confianza. Confianza en el votante, confianza en el administrado y cómo se genera confianza. Aquí sí que juega un papel clave los sistemas inteligentes, los procedimientos y la trazabilidad de los mismos son elementos clave generadores de confianza. Saber cuál es el procedimiento que debo seguir para obtener el resultado al que yo aspiro, el que yo espero. Saber en qué momento ese resultado que yo no he obtenido, en qué momento encuentra la explicación de por qué no he obtenido mis expectativas. Esa trazabilidad que tiene que ver mucho con la transparencia también, la mejor versión de la idea de transparencia, saldrá luego seguramente la parte más negativa, fortalece la confianza y en el fondo es el alimento de la legitimidad. Y no hay organismo ni público ni privado que resista el paso del tiempo, que sobreviva sin contar con la legitimidad. En el campo de las organizaciones privadas no hablaríamos de legitimidad, pero hablaríamos de reputación institucional. Y el otro de los principios que he citado es el de la predecibilidad que está protegiéndonos frente a la arbitrariedad. La predecibilidad nos advierte de los resultados que podemos esperar. Ahora ya estoy poniendo en la parte del administrado, me estoy poniendo en la parte del que se siente gobernado por ese sistema o el que se dirige a ese sistema. La predecibilidad aquí acentúa la idea de sistema contrario, sistema reactivo a la arbitrariedad. La predecibilidad está obviamente conectada también con la existencia de procedimientos. Un procedimiento nos garantiza la predecibilidad del resultado. Bien, con este contexto y con este dilema donde los sistemas inteligentes sí, a partir de esas claves, pero también las personas que conforman esos sistemas para que el sistema no quede finalmente dañado o incluso aparcado y subvertido por un comportamiento individual y al margen de esos procedimientos. Y estos principios que deben operar el de confianza y el de predecibilidad para garantizar la legitimidad y hacer frente a la arbitrariedad, yo creo que son algunas de las claves que nos pueden ayudar a configurar cualquier modelo de buen gobierno, ya sea en organizaciones, organismos públicos o en organizaciones privadas.